¿Has encontrado la sala de los menesteres? ¿El qué? También conocida como la sala que viene y va. Solo aparece cuando una persona realmente la necesita. Y está siempre equipada con las necesidades del buscador. ¿Como cuando necesitas ir al baño, por ejemplo? Qué delicado, Ronald. Pero sí, esa es más o menos la idea. Qué basada. Es como si Hogwarts quisiera que contraatacáramos. ¡Expelearme! Soy un inútil. Es que aireas demasiado la varita. Prueba así. ¡Expelearme! Es como el ABC de un mago. A ver, tú, Nigel. Inténtalo lo mejor que puedas. ¡Desmayo! ¡Bien! ¡No está mal! ¡Bien hecho! ¡Vamos, Ron! ¡Ánimo, Ron! ¡Vamos! ¡Vamos, Ron! ¡Adelante! ¡ ¡Vamos, Ron! ¡Vamos, Ron! ¡Un ciclo hecho! Hecho. ¡Vamos, Ron! ¡Vamos, Ron! ¡Desvante! ¡Desvante! Gracias. La he dejado. Por educación. Ha sido totalmente a propósito. ¡Expelier! ¡Expelier! Muy bien, manté la concentración. Genial. Un poco más arriba. Estoy bien. Estoy bien. Pero hay algo que importa incluso más. Creer en ti mismo. Lo has conseguido. Pensadlo de este modo. Todo gran mago en la historia ha comenzado siendo lo que nosotros somos ahora. Un alumno. Si ellos pudieron, ¿por qué no nosotros? ¡Reducto! ¡Expelier! 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 un recuerdo poderoso el más feliz que podáis encontrar dejad que os llene sigue intentando los hijos yo os intentaré respecto patrón un patrón de cuerpo entero es el más difícil de crear pero un escudo protector puede ser igualmente útil contra una gran variedad de componentes fantástico tiene vuestro patrón un solo podrá protegeros mientras estéis concentrados así que concéntrate luna piensa en tu recuerdo más feliz de esto es materia avanzada chicos y lo estáis haciendo muy bien